El Auditorio de Expoeventos será el recinto donde se lleve a cabo el Foro Barranca Bermeja de Logística, donde se tratarán temas importantes para el desarrollo económico del municipio. Tenemos todo dispuesto para que este miércoles 26 de septiembre en el Auditorio de Expoeventos, a partir de las 8 de la mañana, se lleve a cabo el Foro Barranca Bermeja de Logística y con ello extendemos una cordial invitación a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja para que asistan a este evento. Es muy importante porque los temas que se van a tratar tienen que ver con la apuesta de diversificación que está haciendo la ciudad para todo el tema económico. Tanto la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja como la de Bucaramanga son las encargadas de realizar este evento, donde se contará con la participación de varias empresas con el objetivo de tener un amplio desarrollo de diversos temas. Vamos a tener la participación de ambas cámaras de comercio, de la Comisión de Competitividad de Santander, del Ministerio de Transporte, de la Alcaldía Municipal, de la Universidad Nacional y firmas expertas en logística, va a estar la ANI y también el Ministerio de Transporte. Entonces hay mucha variedad de temas y mucha información que es de interés para que la gente pueda estar enterada sobre este tema. La programación de esta actividad resulta interesante para gran parte del puerto petrolero, ya que las ponencias se harán desde diferentes sectores. Bueno, vamos a tener primero que todo el acto protocolario, la instalación y la bienvenida al evento, unas intervenciones magistrales a cargo de lo que es gobierno nacional con su visión sobre el desarrollo logístico del país y cómo encaja Barranca Bermeja en todo esto. Vamos a tener también intervenciones de un experto internacional que nos va a hablar sobre todo lo que es desarrollo de clúster, por qué es importante un clúster de logística en Barranca Bermeja y cuáles son las ventajas que tenemos, cuáles son esas potencialidades que tenemos en logística para aprovecharlas. Finalmente se hace la invitación a participar del encuentro. Nuevamente invitamos a la ciudadanía de Barranca Bermeja este miércoles 26 de septiembre a partir de las 8 de la mañana, auditorio después de eventos, recuerden, Foro Barranca Bermeja es logístico, es logística, aquí pues desde esta ciudad queremos mover a Colón.